El documental Billie Eilish, The World's A Little Blurry, dirigido por R.J. Kotler, sigue de cerca el proceso de creación del álbum When We All Fall Asleep, primer trabajo de estudio de esta joven mega artista. En la pieza que se encuentra en el catálogo de la plataforma digital Apple TV+, vemos como a los 17 años Billie balancea una vida de giras, escenarios y momentos especiales e íntimos con su familia al tiempo que compone, grava y termina con su hermano ese premiado álbum debut. Hace unos días charla de manera virtual con el realizador. Aquí está esa charla. R.J. Kotler, es maravilloso hablar contigo de nuevo. La última vez estábamos hablando de la serie Dear y ahora tienes este documental que, debo decirte, me convirtió en creyente. Era un gran fan de Billie Eilish. ¿Cómo fue tener la oportunidad de entrar a la vida de esta joven artista? R.J. Kotler, fue muy rico y fascinante. Y eso se experimenta en la película, creo. R.J. Kotler, sí, es muy intensa en términos de la información que percibí. Y noté que ella es muy particular en cuanto a la forma en que la filman, la manera en que transmiten lo que es visualmente, por decirlo así. R.J. Kotler, ¿cómo fue establecer la manera en que ibas a grabar? Porque veo diferentes técnicas, algunas cosas son más íntimas y también hay unos sets grandes para los conciertos. ¿Cómo estuvo esa parte? R.J. Kotler, sí, esta fue una aproximación de Cinema Verité. Éramos cineastas observacionales que estuvimos ahí para ser testigos de todo eso y presentarlo de una manera editada, obviamente, pero sin filtro. R.J. Kotler, sin entrevistas, análisis y todas estas cosas que se interponen en la experiencia de ver el documental. R.J. Kotler, ¿hubo alguna restricción en términos de lugares a los que no podías acceder o temas que no debías tocar? R.J. Kotler, no, solo acepté hacer la película bajo la condición de hacer el corte final con control creativo completo. R.J. Kotler, creo que todo lo que la rodea es muy especial, es como una muy fuerte estructura familiar y quiero saber, porque has estado expuesto a grandes artistas de este tiempo, ¿cómo ves eso? R.J. Kotler, creo que es muy importante. Obviamente es gran parte de lo que le permite hacer lo que hace. Y lo ves en la película, incluso con este gran apoyo familiar y con este gran equipo de apoyo a su alrededor. R.J. Kotler y el peso de lo que carga es muy intenso. Todo eso es muy intenso. Le da estrés en su cuerpo y afecta su mente y su bienestar emocional. Es muy fuerte y tiene que aprender a navegarlo. R.J. Kotler, creo que el documental lo explora y quiero saber cómo es eso de ver el mundo. R.J. Kotler, creo que sí de esa manera, a pesar de que tiene una unidad tan sólida, esta familia, esta protección que tiene todo el tiempo. R.J. Kotler, creo que es muy difícil. Bueno, es que es complicado. Solo porque tus padres te quieren no significa que no sientas la oscuridad. R.J. Kotler, creo que no sientas la oscuridad como ciudadano del mundo y como un ser humano en proceso de madurez. Y el gran don de Billy es que puede convertir todo eso en arte. R.J. Kotler, creo que es muy difícil. Pero por parte de eso es ser un adolescente en el mundo de hoy. Y como lo dice Maggie y su mamá, hay cargas enormes. R.J. Kotler, no estás en un mundo de amaneceres, felicidad y facilidad. Estás creciendo en un mundo que está lleno de amenazas grandes y oscuridad y mucha fealdad. R.J. Kotler, no estás en este país, en Estados Unidos. Y un liderazgo que, sabes, es malo. Y además como una mujer joven que está enfrentándose a cómo es el mundo. R.J. Kotler, no estás en este país. Y hay muchas cosas a las que Billy debe responder como representante de su generación y la percepción del mundo de su generación. Y eso no significa que solo porque su mamá y su papá son increíbles y la aman y la apoyan, ella no pueda sentir esas cosas. Y no significa que de hecho la animan a que la sienta completamente, aunque están ahí para aliviar su dolor tanto como puedan. R.J. Kotler, no, no. Algo que pensaba al ver el documental era el tema de los equipos por el espacio, porque a veces es muy reducido. Hay mucha gente alrededor. Gracias a Dios hay partes del concierto donde puedes tener todo tipo de cámaras, luces. Y quiero saber, ¿cómo haces para adaptarte a todos esos lugares? Bueno, eso es lo que hacemos. Apenas somos máximo tres en todo momento. Muchas veces somos dos, porque si un espacio es muy pequeño, me salgo. Trabajamos con un camarógrafo y un sonidista. No montamos luces, no tenemos cables, la cámara es pequeña, el equipo de sonido es pequeño. Todo nuestro tipo de trabajo se trata de afectar el ambiente en el que estamos lo menos que podamos. Lo hacemos y nos adaptamos al espacio, no pedimos que el espacio se adapte a nosotros. Estamos entrando a un mundo que existe, estemos ahí o no para grabarlo. Y queremos impactarlo lo menos posible para poder verlo todo tan claro como sea posible. ¿Cuál fue el impacto de este personaje en ti? Algunos directores prefieren tomar una distancia, a otros les gusta establecer un vínculo fuerte con sus sujetos. ¿Cuál fue el caso en esta ocasión? Bueno, aprecio la pregunta, pero unos directores hacen una cosa o la otra. Eso no significa que yo haga lo mismo. Yo soy como yo soy. Y mi relación con mis personajes, sabes, la relación que tendría con cualquier persona con quien comparta un año. Bueno, es que tengo gran respeto y admiración por Billie, y estoy muy agradecido con ella y su familia por confiar en mí para hacer la película. Fue una experiencia muy rica y significativa. Fue una colaboración entre su vida y mi experiencia en el cine. Y, sabes, en tiempos pasados no estaba tomando una decisión. Yo era como yo y ella estaba siendo ella. ¿Por qué no podemos perder a la gente? ¿Por qué tenemos que lidiar? ¿Por qué no podemos dejarlo suceder? Porque es que la pena. Por último, ¿quedó mucho en la sala de edición o lo usaste todo? Bueno, grabamos más de mil horas de material. Hubo mucho que no usamos, pero al mismo tiempo, todo lo que yo quería en la película está ahí. Y este es el corte del director. Y si me dieras dos meses más para la película, no le cambiaría nada. Perfecto, RJ, muchas gracias por tu tiempo. Es maravilloso hablar contigo de nuevo. Igualmente, muchas gracias. Que buena huerte. Que estés bien. Una más. Hay dos más. Esta es una.